Y también al mar de los amigos, oiga ese hombre, McWay, y el otro es, el perro en Filadelfia, y a la tía que está por ahí, McWay, McWay, el Willa se va borracho entonces, nos vamos, llegó el último a la manga de Serena, otro avión, ese que viene por Pfizer, eso es de la guerra, tiene solo un lucerillo, llegó, 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 está, ojo, 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 papá, ojo, ahí lo tiene, lindo toro chivo negro, un diminuto lucerito en su testús. El último, señoras y señores, el último, 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 señoras y señores, todo lo que comienza tiene que terminar, en esta forma, así cierran los amigos ganaderos, así cierran los charaderos, nosotros, nos quitamos el polvo sal, nos vamos a bailar, deseando a los auteles que pasen una feliz noche, acá, en Guardia, gracias a la gente que nos visitó de otros lados, gracias a Turroca, alizadores, seguridad, gente, por la mano, un plazo, está pidiendo fuerza, arriba, chico, 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 alzó, alzó, chico, chico, alzó, este todo, pasó, con todo va a bailar, en este tanto de Tugado Rado, así se vive.